Muy bien, alegre, contento. Tuve la oportunidad de presentar más de un centenar de proyectos, de los cuales una parte importante fueron aprobados. Tendría varios que decirles, pero creo que hay dos que me gustaron más, por así decirlo, que son el de cannabis medicinal. Yo soy uno de los autores de la ley de cannabis medicinal y el otro es el monotributo para los pequeños productores, digamos. Pero hemos trabajado otras desde la defensa de nuestra energía y la energía que nos asiste y nos corresponde por estar pagando el costo ecológico que significó Yacyretá, como la defensa de nuestros productos, la incentivación del turismo. Terminamos de discutir una ley sobre agentes y agencias de viaje que pasó a legislación general y después irá al recinto. Lo que hemos discutido fundamentalmente, bueno, la defensa del presupuesto, que eso creo que es la gran pelea de todos los años de los diputados. Yo, como integrante de la Comisión de Presupuestos, tuve la oportunidad de participar directamente de todas estas discusiones. Así que, bueno, y ahora preparándome para una etapa que va a ser otra vez en la provincia, trabajando. Antes, ¿cómo pasara eso? En esa lucha justamente que decía usted de pedir más para Misiones, ¿cómo se sintió y qué balance hace al respecto? Digo, porque todavía se sigue derremando con ese tema. Uno puede ver el vaso medio vacío o medio lleno. Yo prefiero verlo medio lleno. Y la verdad que no nos podemos quejar de algunas cuestiones colaterales que pudimos conseguir en el marco de negociación de las leyes. Por ejemplo, cuando se cayó el fondo del SOJA, pudimos conseguir que se les asista a los intendentes por el periodo que faltaba. Cuando tuvimos que discutir quitas de algunos impuestos que afectaban a la coparticipación, tuvimos compensaciones colaterales que permitieron que el gobierno provincial no se desfinancie. Cuando tuvimos que negociar algunas cosas, siempre hubo una mano tendida, debo reconocerlo, fundamentalmente en la figura de Rogelio Frigerio, de Sebastián García de Luca, ministro y viceministro del interior, del presidente de la Cámara, diputado Emilio Monzó, el presidente del bloque de Cambiemos, que estuvo con nosotros también en negociaciones y que permitió que la provincia resuelva algunos problemas. Y la gran cuestión fue el haber recuperado los dineros que injustamente nos sacaban para que vaya a la ANSES. Y hoy ya vamos por la tercera cuota, así que el año que viene creo que se termina y recuperamos un 15% de los dineros que le correspondían a la provincia y que iban a la ANSES. Bueno, ahora, llevándolo al plano netamente provincial, viendo la legislatura provincial es otro escenario, otra forma de los diputados, por más que, digamos, con los opositores, se trabaja de otra manera. ¿Qué tiene preparado o qué tiene pensado? A ver, yo conozco la provincia como poco. Durante 10 años fui ministro, 2 años me tocó conducir al Instituto de Previsión Social, así que en Misiones siempre está todo por hacerse. Misiones es una provincia que tiene y vamos a trabajar. A mí me gusta mucho el área salud, que es lo que conozco, pero bueno, el área turismo aprendí mucho en estos tiempos, negociando, presidiendo la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, en lo que tiene que ver fundamentalmente con el acceso de los municipios y de los lugares más alejados a la conectividad. Yo creo que esa es una asignatura pendiente, a pesar del gran trabajo de Marandú, porque ha conectado casi toda la provincia, todavía hay lugares donde la velocidad de Internet no es la adecuada y bueno, eso creo que hay que trabajarlo, acompañar a Marandú, una excelente empresa, una empresa que está haciendo muy bien las cosas y que permitió dar un plafón en el cual pueda desarrollarse esto. Pero el tema de la educación, el tema de lo que hace la infraestructura en la provincia, siempre me preocupé y trabajar, bueno, también aportar en seguridad, porque conocí durante todo el tiempo y me tocó estar en el Ministerio de Gobierno. Así que el trabajo va a haber y de sobra. ¿Qué comisión preferiría o en cuál se vería más? A mí me gustaría... No, me gustaría trabajar en turismo, que es lo que estoy haciendo ahora, en educación, si es posible. No sé si iría a la comisión de presupuesto, pero si me toca ir, voy a ir, por supuesto. Pero fundamentalmente me gustaría hacer mucho trabajo político. Tengo una gran preocupación por los jóvenes que están iniciándose en política y que tienen que abrirse camino y que tienen que desarrollarse y que tienen que servir a la política misionera. Nosotros tenemos una lista. Me tocó compartir una lista junto con Carlos Rovira y Hugo Pasa al Acuas, con jóvenes y jóvenes mismos, como decimos los misioneros. Así que esto es bueno y me gustaría trabajar con ellos. Me gustaría estar al lado de ellos, contarles mi experiencia y desde la impronta de su fuerza y su energía, ver que podemos construir juntos. Bueno, elevándolo también un poco, estamos en un año electoral, se vienen las pasos, y hay una polarización inevitable de negar entre Macri y Fernández, Fernández, Fernández. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que es una edición de la grieta. Esa grieta que nosotros los argentinos la padecimos y los misioneros nos pusimos por arriba. Nosotros cuando fuimos a la Cámara de Diputados nos pusimos totalmente por encima de la grieta y construimos juntos espacios que permitieron negociaciones y que permitieron la gobernabilidad del presidente Macri. Así que en este sentido creo que estamos en paz, como se dice, desde la política. Pero no creo que haya una definición política al día de hoy. Más o menos los números sabemos, quién está un poco adelante, quién está un poco atrás, pero creo que hoy no se puede hablar de una definición política. Empiezan a cerrar la campaña, creo que mañana la cierran Rosario frente a todos, el presidente Macri recorriendo también los que tienen posibilidades de ganar, que son Alberto Fernández o Mauricio Macri. ¿Usted por quién se inclinaría si es que...? Yo siempre estuve al lado de las cuestiones populares, así que imagínense a dónde va a estar mi posición. Pero hoy quisiera pedir el acompañamiento para los diputados nacionales de la renovación, los misioneristas, los que como nosotros van a ir a defender ese pedacito de tierra que hay en el Congreso de la Nación y que corresponde a la provincia de Misiones. Como lo hicimos nosotros con fuerza, con paz, con tranquilidad, siempre en el marco del diálogo, del consenso, de la negociación política y no en el marco de las agresiones, porque no nos gusta, no somos de ese estilo. Pero sin embargo esa forma de hacer política nos ha dado resultado. Así que creo que hoy por hoy, esta es una instancia, no estamos definiendo todavía, se va a definir en octubre. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las cuestiones que la sociedad argentina decide y cuando habla el ciudadano uno tiene que echar la cabeza y aceptar. Usted se lo ve ya recorriendo la provincia también, en cierta forma en campaña con los legisladores también. ¿Cómo ve que toma la gente esto de la boleta corta? Bueno, es un tema complejo, le cuesta entender. Nosotros no tenemos cultura de corte de boleta, por lo tanto le cuesta entender. Pero cuando uno le explica, bueno, se van tomando nota y van entendiendo de que lo que nosotros pretendemos es que nos acompañen a nuestros cuatro legisladores nacionales y que ponemos en libertad de opinión del ciudadano de misionero cuál es el presidente que le gusta. Porque, seamos realistas, al nivel de aceptación electoral que tuvimos nosotros en el 2 de junio, es obvio que nos votaron gente del PRO, que nos votó gente del peronismo, gente del radicalismo, gente incluso de partidos federales que simpatizan con una fuerza a nivel nacional, pero acá con nosotros. Bueno, esas personas tienen todo el derecho del mundo de elegir a su candidato.